Ruth y Erika Mayo ¿Techos altos? Sí. Y las molduras son originales. Tiene muchísimo espacio. ¿Verdad? ¡Guau, Erika! ¡Cuánta luz natural! Sí. Podría pasar todo un día sin encender una lámpara. ¿Escucha algo? ¿Qué? ¡Vamos! Harry, creo que vino Erika en su bolso. ¡Hola, hija! Hola. Creí que tu avión no llegaba hasta las 2. Y yo creí que tu cita con el médico era a las 11. El Dr. Sherman me recibió a las 8. Tomé un vuelo antes. ¿Qué te dijo? Oh, que será otro mes con el yeso. Pero, mira, usa esas muletas como atleta. Sí. Es como tomar un ancla. Me duele el cuerpo. No es la gran bienvenida, pero necesito acostarme. Sí, pero, ¿por qué no me dejas hacerte algo de comer? No quiero nada. Harry, ¿tienes hambre? Sí, podría comer. ¿Qué fue lo que te dije de esa expresión? Perdón. Un sándwich. Me gustaría. Eso. ¿Qué tiene de malo esa expresión? ¿Por qué no puede decirla? Podría comer. ¿Podría comer? Hay pavo en el refrigerador y pan en la panera. Ah, mamá. Mamá. Helen Yang está en su cuarto. ¿Quién? ¿Quién es Helen Yang? Me suena el nombre de Helen Yang. ¿Qué no es la agente de bienes raíces? ¿Tú metiste a un agente de bienes a nuestra casa? Más o menos. Esta casa no es tuya. No tienes derecho a venderla. Lo entiendo. En serio. Pero pensé que tal vez si una... Ay, cómo lamento interrumpir. Tiene un hermoso hogar, señora Rappaport. Helen Yang. Entiendo que esta no es la circunstancia ideal para conocernos. Señor Rappaport. Hola. Hola. Yang. Recuerdo que yo... Yo tenía un vendedor llamado Douglas Yang. Perdóname. Quiero la llave de la casa. Dame tu llave. Por favor, mamá. Trajiste a un agente de bienes raíces. Y no me dijiste. No iba a poner la casa a la venta. En serio. Solo quería un poco de información. Sería bueno saber cuánto vale esta casa. ¿Para nosotros? Sí. Para ustedes. Por supuesto. Si vieras los números, verías qué buena vida tendrías en un lugar diferente. ¿En dónde? Ah, claro. En un asilo. No. Es una comunidad de retiro. Para jugar bingo y ver personas en pijama hablando solas y comiendo gelatina. Existen algunos lindos. Son para ancianos. Como ustedes. Estamos bien para nuestra edad. Que es avanzada y avanza. Estamos de acuerdo con cambiar nuestras vidas cuando llegue el momento. ¿Y cuándo llegará el momento? Tal vez tu esposo caliente sopa en la estufa y olvide apagarla y termine incendiando la cocina. ¿Hablaste con la señora que hace la limpieza? ¿Cómo se llama? ¿La señora? Gloria. No. Gloria fue primero y renunció. De acuerdo, se me olvidó su nombre. Pero no significa nada. Dalaila. Dalia. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es cuánto vas a esperar. ¿Cuántas veces te tienes que caer de la escalera para que entiendas? Que no me caí de la escalera. ¿Tú me viste? Yo iba a dar un paso. Y entonces mi pie, te lo dije, se falseó y luego... Y te caíste de las escaleras. Pues sí, técnicamente. Pero fue el resultado de la herida, no la causa. Lo mismo pudo pasar en la cocina o en el baño. Ok, ya. Es cierto. Pudo pasar donde fuera. Y seguirías en una casa de tres pisos subiendo y bajando 72 escalones. Pues no va a volver a pasar. Ah, en serio. ¿Y cómo sabes eso? ¿Eh? Porque voy a tener mucho más cuidado, Erika. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.